Ya estamos de regreso aquí en Pasión Abeja y pues como podemos observar tenemos a más integrantes de la porra del equipo de abejas para que nos hablen pues de lo que significa estar presentes ahí partido a partido, apoyar al equipo de las abejas y ser pues este parte importante del conjunto de las abejas de Guanajuato. Le damos la bienvenida a Luis Ricardo Bustos y también a Antonio García, parte importante de esta porra de abejas. Buenas noches, gracias por invitarnos. Igualmente buenas noches, les agradecemos mucho la invitación y pues aquí estamos apoyando. Arqui, usted es el que está con el altavoz ahí en la colmena por si lo identifican aquí el Arqui, ¿qué es lo que siente cuando está en los partidos de abejas? ¿Qué es lo que lo impulsa a tener ahí el altavoz a apoyar al equipo de abejas? Mira pues lo que se siente es una intención muy fuerte adentro, la quieres expresar y entonces quiero que me escuche el que está del otro lado de la cancha, entonces por eso es la intención de tener el altavoz para que también lo escuchen los jugadores y el que está ahí enfrente para meter esa intención que uno tiene. Se ha hecho pues yo creo parte importante de la colmena, que partido a partido de las abejas se escuche pues esa voz, tal vez mucha parte o muchas personas de las que constantemente van a los partidos de abejas pues no saben de quién se trata, de quién produce esa voz que se escucha partido a partido, que alienta, pues por qué no también se mete con los rivales, también se mete duro con el equipo contrario, pero que bueno a final de cuentas todo es pues con el fin de apoyar al equipo de abejas, ¿cómo será esta cuestión de saber con quién meterse, qué palabras decir para que se introduzcan en el ánimo del equipo, estar en qué momento exactamente apoyar al equipo? Pues realmente no hay un momento específico, sino simplemente tú estás viendo el juego, estás viendo la reacción de todos y en el momento que tú lo sientes pues eso es lo que lo sueltas, tú sueltas esa intención que tienes y pues de hecho así me gustaría que todos reaccionaran, que todo el equipo, toda la gente que va a apoyar al equipo que reaccionaran y claro, juntarnos todos como ambiente familiar, que esa es una premisa para estos eventos. Así es y bueno también le damos la bienvenida a Antonio García, Antonio García que es quien se encarga de esta cuestión de apoyar con el confeti, con los papeles que se vuelven también parte importante, porque son los que le dan colorido, ¿no? Son los que le dan colorido a una porra, a ese acto de apoyar a un equipo que también es parte importante y que vemos partido a partido. Esta cuestión también es importante ahí dentro de la afición. ¿Cuál es su sentir acerca del equipo de abejas, cómo nació esta pasión por el equipo? Pues yo estoy acostumbrado a apoyar equipos profesionales, soy de Celaya y siempre he apoyado desde tercera, segunda, primera división al equipo. Ahora que llega un equipo aquí a Guanajuato profesional, como bien decía Alejandro Marcoquio, de primera división aquí a nuestra ciudad, pues seguir apoyando. La verdad de nosotros allá en el estadio, en el Miguel Alemán, acostumbramos a hacer muchos papelitos y se me hizo buena opción para aquí, que es un espacio más pequeño y que creo que sí se ve muy colorido, se ve bonito. Mi intención es que no nada más se quedara aquí en la porra este tipo de apoyo, sino que se repartiera a lo largo de toda la colmena y se vería muy colorido, será muy bonito y me han comentado algunos de los jugadores que se ve bonito y pues de repente también hasta ellos voltean a ver, ¿no? Y creo que este, pues es parte del colorido, es parte del folclor y aparte del grito, de las banderas, del altavoz, de las luces, pues otro toquecito y si hubiera más ideas, pues bienvenidas. ¿Han estado los dos presentes junto con el equipo desde que comenzó su participación en el MVP? Sí, así es, esto es lo que estamos comentando. Desde el primer, segundo juego que hubo aquí ya profesionalmente, hemos estado apoyando. Hemos faltado uno que otro, pero hemos procurado que sea lo menos. Así es, de hecho, pues nos enteramos de que iba a haber un equipo profesional en Guanajuato y siempre lo traes arrastrando esto de que estás en la preparatoria, los interfacultades, la universidad, equipo de los cervantinos, que ha venido siendo una motivación aquí en el municipio, ¿no? Ahora que viene un equipo profesional, que es, ahora sí, que trae muchos jugadores internacionales, entonces ya ves otro nivel. Entonces, a partir de ese momento, dices, a lo mejor del primer partido, creo que sí fui al primer partido, no lo recuerdo, pero pues ya son, creo que son cinco temporadas con esta. Entonces, a partir de ahí no vamos fallando. Yo creo que sí he fallado unos tres partidos en las cinco temporadas. Bueno, en las cuatro temporadas. Apenas va la quinta. ¿Cómo ha sido esta relación con los jugadores? No estoy seguro, pero bueno, a lo mejor en otras plazas se vive de manera similar, pero al menos aquí en Guanajuato el contacto con los jugadores profesionales, con los integrantes del equipo, es muy cercano, ¿no? Se da mucho a la convivencia, en su mayoría, pues casi todos los jugadores son muy accesibles en la cuestión de la fotografía, el saludo al final del partido. ¿Cómo se da esta relación con los integrantes del equipo? Bueno, mira, realmente de tu servidor para con ellos es de lo que es la, ahora sí que la porra hacia arriba, el saludo. Sí, hay parte o sector del público que sí se baja a felicitar, inclusive a tomarse la fotografía, a saludar de mano a todos y cada uno de los jugadores en sus diferentes años y torneos. Entonces, pues prácticamente yo me apoyo es de arriba. Toño trae muy buenas ideas, ha hecho falta más comunicación, que nos veamos en otro momento, que no sea en el juego, para de alguna manera planear ciertas ideas que él trae para que se vea más estrecha esa relación entre equipo, en este caso todos los jugadores, cuerpo técnico, inclusive parte de directiva, para con este sector del público. Los instrumentos que traen, materiales, banderas, la playera, todo eso, ¿ha sido idea de algunos de ustedes? La directiva se los ha propuesto, ustedes han accedido, ¿cómo se ha dado todo esto de ir acumulando los materiales para los partidos en caso de apoyar? Pues de hecho, los accesorios, igual con los que contamos o con los que tratamos de apoyar al equipo, pues han sido aportación de nosotros mismos, de lo que es la porra, vamos a decirlo así. Es una parte, y que como lo comentamos en el bloque pasado, pues esta mega bandera todavía la tienen en uso, no estoy seguro, pero creo que la bandera tiene el escudo anterior, ¿no?, el que se utilizó en las primeras campañas, ¿todavía tienen esta bandera?, ¿tiensan cambiar con el escudo nuevo después de este cambio de imagen? Mira, todavía existe la bandera, este juego pasado no la llevamos, pero va a estar ahí, ahora sí que hasta que se desgaste por completo, o que llegue a la, inclusive a quitarse la pintura que trae, pero la intención es sumar de estas dimensiones más banderas, para que además de ese sector, por ejemplo, brinque para otro tipo de sector, este tipo de apoyo, y que desde luego el equipo, como lo dije hace un momento, se sienta más cobijado, más arropado, y que sienta la entrega de parte del público, para que ellos noche tras noche, cuando les toque jugar, nos brinden esos juegos de primer nivel, ¿no? Ahora sí que a lo mejor qué más gusto que siempre verlos ganar, pero nos gustaría que en todos los juegos se entreganen. ¿Cuáles son las plazas a las cuales está segura ahí la porra? Ahí, pues como sabemos, lugares muy distantes, ¿no? Pero me imagino, León debe de ser uno, ¿cuáles son las plazas en las que la porra, aunque Abeja sea visitante, la porra siempre está ahí? Pues hemos ido a Aguascalientes, a León, obviamente, a Zacatecas, en alguna ocasión en las finales pasadas, y hubo por ahí también un juego... ¿A Querétaro también? A Querétaro también, cuando estaba el equipo también que hubo de Querétaro. Este, pues sí, San Juan de Río, Querétaro, creo que es a los más cercas, porque ya más lejos, pues sí se complica por los días seguidos y hay trabajo, pero yo creo que los jugadores sienten que estamos con ellos. Yo en lo personal he entrado a internet, cuando hay partidos, hasta en mi casa me regañan que oye, pero yo creo que el ser aficionado no nada más es de ir a gritar o portar una playera, ¿no? Sino dar seguimiento, estar al pendiente con ellos. Bien decías hace ratito con los jugadores, como decía Kike, el esfuerzo que hacen en años anteriores, pues los vimos, su profesionalismo, la entrega, el cariño que le tienen a la plaza, cuando en otra directiva, pues había problemas económicos, los muchachos no tenían ni para comer, pero en la noche ahí estaban sudando, aportando su conocimiento, su juego, sus ganas, para por lo menos dar la cara. Si bien es aquí que no todos los juegos se ganan, pero creo que ahí la entrega, el esfuerzo ahí queda en la cancha y eso es lo que valora uno muchísimo como aficionado. Y aquí tenemos muestra de que en la afición no existen edad límite para ser aficionado a Abeja y aquí tenemos a un amigo de ahí de la porra. Diles cómo te llamas. Kenneth García. Kenneth García. Así es, vamos a, este, ¿cuál es tu jugador favorito de abejas? Matis. ¿Y por qué te gusta Matis? Porque la clava. Así es como Matis, es muy, sí, es muy buen jugador. ¿Y te emocionas mucho cuando clava las pelotas ahí en la cancha? Sí. ¿Te pones a gritar y avientas papelitos todo? Sí. ¿Y te has tomado fotos con él? Sí. ¿En la escuela también demuestras ahí tu afición por el equipo de abejas? Sí. ¿Cómo lo demuestras? Llevando banderas. Llevando banderas. Y avientando papelitos. ¿En el recreo no juegas? No, no, no te dejan, ¿no? Luego lo regañan los maestros, ¿no? De hecho, en una ocasión visitaron su escuela y se llevó las banderas, este, y pues lo identificaron a los jugadores, de por sí, este, es el que va y se toma los gaitares al medio tiempo. Cuando los jugadores ya no tengan, ya sabemos quién se los toma, ¿no? No, ya lo saben. El otro día dijeron, ah, mira, es el que se toma mis gaitares. Y, este, y lo identificaron, obviamente, y, este, y se llevó a las banderas y todo. Los jugadores, la verdad, son unas personas muy accesibles. Nosotros hemos convivido mucho con ellos. Mis hijas juegan en el club pequeñas. Nos han hecho favor de acompañar en posadas, en algunos cumpleaños, en algunas finales. Y, este, estuvieron por ahí en Silao entregando unos premios cuando ellas quedaron campeonas. Hemos, sí, hemos convivido mucho con ellos. Pues ahí está la, pues, parte de la afición de abejas. Únicamente, pues, queda hacerle una invitación, ¿no? Al resto de las personas a que, si bien, a lo mejor no, no sé, no son el agrado de estar dentro del grupo, pero sí, pues, invitarlos, ¿no? A que, pues, no dejen de apoyar al equipo, ¿no? Me parece que esta campaña, de nueva cuenta, será fundamental el apoyo de la afición. ¿Por qué? Porque se viene de un buen torneo, ¿no? Entonces, repetir esa participación o incluso mejorarla, parte importante será el apoyo de la afición, ¿no? Sí. Bueno, esta vez, pues, nos limitaron, somos, somos como 100 posiblemente, nada más nos dijeron que 3, 4. Este, si no, aquí el estudio estuviera lleno. Desde luego, hay un mundo de gente, por llamarlo así, atrás de nosotros o nosotros atrás de ellos. Ahí nadie es más, nadie es menos. Simplemente nos apasiona el juego. Y, bueno, está la invitación para aquel sector, aquella gente que quiera apoyar a las abejas desde este sector. Bueno, pues, ahí los esperamos. El arquitecto también, ya la directiva le debe un paraguas. Un paraguas, este, que era con el que, un medio de distractor hacia el oponente. Ya no lo ha llevado, desconozco cuál es el motivo, pero sí, porque yo le di para el resistor, la cola loca. Este, no lo ha, tal vez no lo ha reparado. Así es, ya, de hecho, se presentará otra vez el, este, el, ¿cómo se llama? La sombrilla. Sí, ese ya, ya, ya me... Ya un clásico en los tiros libres, ¿no?, del rival. Así es, igual que también nos permitan acercarnos, ¿no?, porque de repente la misma seguridad nos dice, hasta aquí no, un límite. Sí, pero claro que sí, y de hecho no es necesario que se sienten en la porra, si todo alrededor de lo que es la colmena se pone la camiseta, este, lo va a sentir mucho los jugadores, ¿no? Ese sería, es importante sentir allí adentro el corazón y todos nosotros afuera. Y que sientan la presión los jugadores contrarios, que quien venga aquí le cuesta trabajo ganarnos. Ya sea a los jugadores, este, que le echan las ganas o nosotros gritando, pero que sientan el tema de los jugadores. Bueno, queremos, sí, queremos invitar a toda la población, tenemos un equipo de primera división, es profesional, y por lo menos que sea una vueltecita en alguna ocasión les va a gustar y no van a dejar de asistir. Pues ahí está la invitación de parte de la afición, el jueves 26 de septiembre contra Soles, pues será el primer partido de temporada y seguramente veremos un lleno, ¿no?, ojalá que así sea, ahí en la colmena. Claro que sí, ahí los esperamos. Así es, este, hacemos la invitación a toda la gente que quiera y ya saben, la porra no tiene límites y ahí los esperamos, ya saben, si no se quieren sentar ahí, que porque les da pena, tarde o temprano van a agarrar confianza. Así empecé yo. Una vez me dijeron el primer juego que fui, cuando vienes al partido de abejas ya no dejas de venir y sí, así fue ya ahorita mi tercera temporada con ustedes. Pero sí es muy a gusto la porra, los jugadores tienen que sentir el apoyo por parte de toda la afición, no solamente de la porra, así que gente, por favor, asistan a los partidos, ahí los vamos a estar esperando. Pues por lo pronto ya aquí dejamos esta emisión de Pasión Abeja, reiteramos, pues ya cada vez está más cerca el inicio de esta nueva campaña 2003 o 2014 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en donde abejas, bueno, pues tendrán, pues como meta, igualar o superar incluso, pues la participación realizada en el torneo pasado. Por lo pronto, ahí está la fecha de inicio, el 26 de septiembre a las 8 de la noche, ahí en la colmena, contra Soles de Mexicali, pues ahí la gente, la invitación para que acuda y apoya al equipo de las abejas de Guanajuato. Les agradecemos que hayan estado el día de hoy aquí con nosotros y pues nos vemos ahí el 26 en la colmena. Y ahí estaremos. Gracias. Gracias. Por lo pronto, despedimos de Pasión Abeja y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego. Hasta luego.